Cientos de empalmenses acudieron al Panteón Municipal durante este 2 de noviembre con la intención de visitar a sus seres queridos. Tumbas se llenaron de vida y color con la creatividad que lucían los visitantes. Algunos optaron por pintar las letras de las tumbas, poner flores en los jarrones, mientras otros realizaron un jardín alrededor de las lápidas. Sí, pues así le hago los arreglos aquí a la tumba de mi papá. Cada año, porque vengo a visitarlo periódicamente unas dos o tres veces por año, pero ahorita en este día así le arreglo. Tenía otro jarrón ahí, pero como dan vuelta muy lejos los carros, le pegaron, le hicieron pedazos. Pero mire, ahí más o menos le estamos arreglando. Con motivo a la fecha, muchas personas viajan desde otras ciudades para visitar a sus seres queridos como única vez al año. Sí, venimos desde Hermosillo. Aquí tenemos enterrado a mi papá y a mi abuelito. Ya, ya flores y corona que nos trajimos de allá también. Cada año, así es. Por otra parte, las muertes recientes de seres queridos aún causan llanto en el Panteón Municipal de Empalme. Para no dejar solas las tumbas, familiares se turnan y velan a sus difuntos durante todo el 2 de noviembre. Mira, mija, como somos mucha familia, nos turnamos por horas. Yo me estoy hasta las 12. Tengo que ir a la comida y ya vienen otros. Ahorita los estoy esperando, pero que no quede sola la tumba. Todos los días en la tarde no nos abandonamos. Está muy reciente la mija, es la última. Tiene siete meses de morir. Están mis padres y otro hijo y ella es la última. Siete meses de muerte. Precisamente porque muchas personas permanecen en el Campo Santo durante todo el día, comerciantes aprovechan para realizar negocios. Elotes, churros, duritos, sodas, agua, jugos y cañas, pero sobre todo flores, son compradas por cientos de empalmences durante este 2 de noviembre. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV. Gracias.